En Morelia, el gobernador Silvano Aureoles Conejo inauguró la 17ª sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, destacando que el país demanda altura de Estado en quienes imparten justicia. Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, aseguró que en la Federación existe un clima de colaboración compartida. El primer mandatario del Estado, Silvano Aureoles Conejo, oficializó la instalación del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Integral de la Piedad. Anunció además que está en puerta la remodelación del boulevard Lázaro Cárdenas, que en su conjunto será una obra de primer nivel. En gira de trabajo por Salvador Escalante, el gobernador de Michoacán inauguró la construcción del tramo carretero Autopista Pátzcuaro-Uruapantarascón. Aseguró que su administración trabaja para cuidar las riquezas naturales de Michoacán, considerando como urgente cuidar y reforestar los terrenos con bosque que se ubica en alrededor del lago de Siragüen. En Citácuaro, el gobernador Silvano Aureoles oficializó la entrega de casi 29 millones de pesos para favorecer a los centros e instancias municipales de la mujer en 57 municipios, para fortalecer el apoyo a las mujeres y consolidar una sociedad solidaria. El gobernador Silvano Aureoles dio el banderazo inicial de la reconstrucción del Puente Orocutín en la comunidad de Benito Juárez, que contará con una inversión de 5 millones de pesos y que beneficiará principalmente a productores de guayaba de la región. Anunció también que habrá más obras para la región en próximos días, con la intención de detonar el desarrollo económico y social de la región.